A la vez como se abre para los... ...se entreguéis bien... ...así, ¡vamos! 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 No me diga que alguien es más, pasa a la gente y me quiero mirar Yo, yo, sabes a qué ocularme, sabes a qué ocularme, sí Eso, eso, te quiero besar, no sé qué pasa, que me quiero besar Me quiere ti y me quiero mirar Por, 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 puedo decir no quiero mirar Quiero rifiarte que se va a atacar Por, tu sombra, sabes a qué ocularme, sabes a qué ocularme, sí Beso, bien, beso, te quiero besar, cuerpo de poder Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Sabes, a ti volarte, sabes, a ti volarte, sí Beso, que beso, te quiero besar El poder, dar a mi amor, que no pague la música Quiero sonar, quiero bailar, quiero bailar Eso!